Fui por muchas épocas antiguas, le llaman sepultureros de estos entregadores que llevaron muertos a la tumba, pero yo voy a tener que dejar de entregar muertos porque ahora la gente lo que hace es cremarse y lo que se convierte en ceniza, cenizas tóxicas y lo tiran por ahí, también lo que estoy haciendo, reinventarme, me reinvento yo y ahora todo el mundo canta, pues ahora yo tengo mis versaciones también y les voy a cantar una de filosofía, ahora mismo una canción que tiene que ver con la vida y la filosofía, tírenmele una musiquita ahí, un Orocobeño, un Orocobeño. Hago versación en Orocobeño, hago versación en Orocobeño, la vida es un sueño, dijo Calderón. Es mala ilusión, es misterio y noto, sin mucho alboroto y a mi parecer voy a proponer la vida es un joto, voy a proponer la vida es un joto. Yo lo dije que me fui por filosofía, voy para el próximo, te voy a completar con otro más, otro más. Mísero de mí, gritos es inmundo, mísero de mí, gritos es inmundo, qué dolor profundo, soy un infeliz. Yo en mi frenesí, cuando me ñangoto, mi bola yo froto y doy mi presagio, como dijo el sabio, la vida es un roto, como dijo el sabio, la vida es un roto. Yo le canto en todos los tonos, me cuadro bien, me cuadro bien, me cuadro bien. Muchachos, hagamos algo ahí para celebrar la vida, porque eso no, vamos, para más nada. Me voy con mi música a otra parte, me voy con mi música a otra parte, como decían a ti. Vámonos. Uuuu.